Buenas tardes. No para la insistencia del Ayuntamiento de Punta Llana en comunicar que la playa de Nogales sigue cerrada por obras hasta nuevo aviso. Contra una serie de personas se ha presentado ya la correspondiente denuncia a las que saltaron la valla y la prohibición de acceso. Estos trabajos de altura que desprenden un gran volumen de material produciendo daños en el barandal y el acceso presentan un alto riesgo de caída y accidente mortal. Este Ayuntamiento recuerda las prioridades en materia de seguridad y emergencia en este momento dada la erupción volcánica porque este despliegue no es necesario si todos respetamos la prohibición del acceso. El cementerio municipal de Punta Llana cuenta con nuevo alumbrado público en su interior y acceso. La inversión proviene de fondos propios municipales y de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que asciende a poco más de 22.600 euros. El Ayuntamiento quiere continuar de esta forma hacia adelante con su política de ahorro energético para sustituir las luminarias halógenas de vapor y baja presión por lámparas de tecnología LED. Con esta novedad luminaria no solo se contribuirá al ahorro, sino también a una importante función social que mejorará la seguridad del recinto y posibilitará la amplitud de horario de visitas al Campo Santo y de los sepedios por la tarde en horario de invierno.